Mira, ¿cómo estamos de tiempo? Oh, saco el tiempo, dale para allá mi hermano, puede beber agua para que lubrique bien. Mira, tenemos que hablar de WorldCoin, a mí me preocupa un poquito esta empresa, por los que no saben de qué estamos hablando, WorldCoin es una empresa que lanzó hace unos 7 meses Stan Altman, que es la cara visible de OpenAI y dentro de la idea total de esto era que íbamos a tener tantas situaciones con la inteligencia artificial que, entre comillas, Stan Altman brindaba una especie de solución a esto donde escaneaba tu rostro, escaneaba el iris, y entonces se asociaba tu iris a una identificación única que establecía que tú eras un humano, y como Balabay. Para incentivar esta situación, o el que tú dieras tus datos de forma gratuita, Stan Altman empezó o creó una criptomoneda, WorldCoin, ¿ok? Y entonces lo que hacía era pagarte por tus datos con esta criptomoneda. Tú la guardabas para ver cuándo se ponía más grande o lo que fuera. Lo que quisieras tú hacer con la criptomoneda está alrededor de los 80 dólares, creo que en este momento. Pues lo que ha estado pasando es que una gran cantidad de países, sobre todo países europeos, empezaron a adoptar este WorldCoin. Argentina, España, los muchachos hacían filas larguísimas para asociarse o dedicarse a este asunto. Todo estaba bien hasta la semana pasada. Hasta la semana pasada, la agencia española de protección de datos obligó a WorldCoin a interrumpir la actividad en España, por lo menos en España. ¿Qué es lo que pasa? Ellos empezaron a hacer un escrutinio de qué estaba ocurriendo con los datos o qué podía pasar con la recopilación de los datos personales. Algo que WorldCoin no ha dicho muy público es que parte de la financiación que él tiene viene de sectores tanto gubernamentales como sectores privados. O sea, hay una financiación detrás de esto, no es un tema altruista. Y una de las situaciones es que la colección de datos que él está haciendo sería después compartida, tanto con gobiernos como con empresas privadas. Es miércoles, pero ¿y cómo es la cosa? Ok, lo que ha estado haciendo es similar a lo que estaba haciendo Amazon. Amazon ha colectado información durante años incluyendo información biométrica. En este caso, lo que haría WorldCoin es, por ejemplo, venderle la base de datos a Starbucks. Cuestión de que cuando tú vayas a un Starbucks no tengas que, por ejemplo, pagar con dinero. Sencillamente alguien escanea tu iris y por ahí para adentro se hace la transversión. ¿Por qué? Porque al estar asociado tu iris con un identificador único que tú se lo puedes vender a un banco y ese banco asociarlo con tu tarjeta de crédito, entonces tendrías una especie de como pago biométrico sin que pase por ningún dispositivo móvil, ni un wearable, nada. Sencillamente tu cara o tu ojo sería la forma de cómo hacer el pago. El problema es que, como no se sabe ni especifica dónde o a quiénes empresas le van a vender esto. Recuérdense que la Unión Europea ha sido una de las que más fuertes ha estado con este tema de la privacidad y de qué pasa con los datos de sus ciudadanos. Pues ellos decidieron, mira, esto no puede ir. Y ahora, en el día de hoy, se está destapando San Alman que va a demandar a la Unión Europea precisamente si no les reactiva el tema del escaneado de iris. O sea, ya ustedes se pueden imaginar. Mi preocupación con respecto a esto es que pueda ocurrir un filtrado de datos, pueda ocurrir una situación que ponga en riesgo los datos a ese nivel, a nivel biométrico, que ya no hay forma de tú hacer más nada. Entonces, imagínate que alguien esté suplantando tu identidad. O sea, no solamente suplante tu identidad. Una de las cosas, y esto es un análisis que ha hecho una agencia internacional, dice tú puedes obtener datos de salud en el iris de una persona. Extraer información, sí. Puedes extraer información de salud en el iris de una persona. Imagínate que de repente esta base de datos sea vendida a una aseguradora. Y la aseguradora determine que esta persona es propensa a tener cáncer dentro de cinco años. Yo no te voy a dar la prima. No. Yo no te la voy a dar. O te lo pongo bien caro. O te la pongo más caro. ¿Y por qué tú me estás cobrando? Ah, no, es que hay algunos factores que pueden ser indicativos a tal cosa. O de repente que yo no te quiera emitir un seguro para que tú conduzcas. ¿Por qué? Porque en algún punto tú vas a tener glaucoma o vas a tener alguna situación con la vista. Entonces, de verdad es muy, muy peligroso este tema. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque parte de la expansión de los amigos de WorldCoin incluye Latinoamérica. Y aquí cogemos cuarto de todas. No, y aquí nadie le da mente a nada. Nadie le da mente a nada. Que eso ande por ahí. Recuérdense, cada elección hay pica pollo y romo para todo el que dé o regale su cédula. Eso es así. Entonces, hice traer ese asuntito porque ya hay una situación interesante que está ocurriendo con esto en España. Donde ya se paró. Mira, no puedes escanear a más nadie. Ellos tienen alrededor de 22 millones de personas ya escaneadas. En la India también se hizo lo mismo. Se prohibió porque estos tipos que estaban colectando información a diestra y siniestra. Así que hay otros países que se están sumando también a parar el asunto. Luego de averiguarse que la información pudiese ser vendida a gobiernos o a instituciones privadas.